Vamos a hablar de otro tema también doloroso, del feminicidio de una mujer en Santa Cruz ayer en un motel que fue apuñalada por su expareja. Vamos a hablar ahora y le vamos a mostrar en todo caso las declaraciones del padre de esta joven que está pidiendo justicia y cárcel para la agresión. ¿Qué pasa? No hay mamás de este feminicidio porque tantos que ha pasado, porque que no lo suelten señores autoridades, señor fiscal, señores jueces, también señor comandante de policía. Único pido justicia, que se haga justicia de acuerdo a la ley, que le caiga el peso. Aunque le den 50 años de cárcel, no me lo va a devolver la vida de mi hijo. Peor la mamá a mis nietos, porque ahorita los tres hijos menores, yo pido también a través de la Defensoría de la Niñez, la custodia total, ¿no? Porque nosotros, yo y mi señora ya no trabajamos y nos vamos a dedicar exclusivamente para poder alimentar y también darle su estudio. Está en kinder el mayorcito y los otros dos son de dos años y luego la menorcita tiene apenas ocho meses. Bueno, y el Ministerio Público pedirá detención preventiva para el feminicida. Hasta el momento, 10 feminicidios en Santa Cruz. Ya se presentó la imputación formal contra este ciudadano, el cual va a ser cautelado el día de hoy a horas dos de la tarde en el juzgado sexto de instrucción de violencia contra la mujer, en la cual el Ministerio Público va a solicitar la medida excepcional de detención preventiva del mismo y se ha cumplido un centro de rehabilitación de nuestro departamento. Tenemos que ser objetivos, se trata de una muerte de una persona y de una mujer. Nada justifica el atentar contra la vida de estas personas. El autor del hecho no ha querido aportar dentro de la investigación, sin embargo, ese trabajo tiene que realizarlo la policía boliviana bajo la dirección funcional del fiscal, a objeto de poder esclarecer el presente hecho y darle una tranquilidad a la familia de esta señora que lastimosamente ha fallecido en manos de este feminicida.